Esta noticia es muy pero muy consternadora, pues te coloco las cartas sobre la mesa. Una confesión del príncipe Harry justo cuando su madre muere. Otra faceta, otra visión sobre el fallecimiento de Lady Diana y además la figura del rey Carlos en los tiempos de cuando era príncipe y fallece Lady Di. ¡Qué tremendos bombazos! ¡Qué noticia tan fuerte la que te traigo hoy! Y te vas a enterar todo a continuación aquí en tu canal favorito para analizar a la realeza del mundo informativo real. Nos vamos entonces con el tremendo escandalazo que ha sabido retratar muy bien los de la página web de Vanidades en donde comentan que el príncipe Harry siempre se ha mostrado muy dolido y muy conmovido por el triste fallecimiento de su madre la princesa Diana de Gales. Tanto que el mismo comenta con una tristeza que se le nota, le invade el alma como cuando se entera que su madre fallece apenas teniendo dos años de edad, el príncipe y Carlos en aquel tiempo se le ha acercado y luego de despertarle para darle la noticia comienza diciéndole que Hijo, mamá ha tenido un accidente de coche. Tremendo, tremendo esta antesala que le ha hecho el rey Carlos III a su hijo para luego contarle lo peor de su vida y es que su madre acababa de morir. Qué fuerte, qué difícil, mira de verdad que siento la emoción de ese instante y wow, es indescriptible, es indescriptible sobre todo porque el príncipe comenta que notó en su padre, el rey Carlos III, una expresión inusual unos aires de querer manejarlo y controlarlo todo aunque se ve que sentía que todo se le iba de las manos y te comento que el príncipe Harry tal como lo enmarca la revista Vanidades en su página web habría comentado que el rey Carlos le dice mamá ha tenido un accidente de coche, todo irá bien posteriormente dice el príncipe Harry que recuerda muy bien que empezó a llorar y a llorar hasta que luego recibió la terrible noticia de que la muerte de su madre había sido confirmada destrozando su corazón y sus anhelos de volver a tener a su familia unida frente a todo esto entonces se dice que el rey Carlos III asumió una actitud con una sangre fría que algunos critican pues lo han tildado hasta de frívolo y otros más bien comentan que el rey Carlos lo que hizo fue blindarse y llenarse de fuerza y valor para afrontar todo lo que se le venía con sus hijos que lamentablemente acababan de perder a su madre ¿tú qué crees? ¿tú qué piensas? ¿a qué consideras que se deba entonces la actitud del rey Carlos III en aquellos días tan oscuros y tan terribles para el mundo entero? porque definitivamente Lady Diana era una luminaria en todo el planeta por su bondad y su don de gente, su don de persona dime tu opinión por favor acá abajo en el cuadro de comentarios, quiero escucharte, quiero leerte por favor también dale me gusta a este video en apoyo a Lady Diana y su legado en el mundo entero en lo particular, muy 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 desde lo interno yo pienso que tal vez las actitudes del rey Carlos III venían dadas por un dolor indescriptible que definitivamente él no pensaba que podía llegar a sufrir y además por la necesidad de buscarle respuestas a sus hijos que definitivamente quizás ni él tenía sus manos instantes muy difíciles para un ser humano pues nadie se prepara para perder un ser querido mucho menos unos hijos, unos chiquillos tan jóvenes se podían esperar llegar a perder a su madre es por esto que te pido por favor me digas qué piensas, qué opinas, vamos a interactuar y ante todo te pido que antes de que te vayas pienses en todos tus seres queridos los enlistes rapidito en tu mente y no les pierdas de vista por favor valóralos, quiérelos y a ti te envío un mensaje fuerte, lleno de amor, de esperanza y saber siempre que aquí en informativo real conseguirás más que contenido e informativo apoyo y videos llenos de el mejor material sobre todo lo que tiene que ver con las casas reales del mundo te quiero muchísimo y como siempre valórate a ti y a los tuyos gracias